Que lo que hay mi gente, estamos de nuevo en el canal, bienvenidos a un nuevo video, estamos de nuevo en Minecraft Pocket Edition Y les vengo a traer un addon que tenía tiempo esperándolo con estas nuevas animaciones Y sería el actual Goons 3D, ya que agrega animaciones nuevas en primera persona Que esto solamente se veía en Java Edition, así que si me ha querido llenar, empecemos mi gente Bueno gente, vamos a empezar ahora con el tema de estas armas, que actualmente tenemos 6, bueno 5, contando la granada, pero con la granada son 6 Y tenemos sus respectivos municiones para recargar, entonces mi gente, un detalle que comentarles es que estas armas, ustedes no van a poder conseguirlas en supervivencia Ya que se necesita de comandos, y cuáles serían los comandos, bien, vamos a poner estos comandos, que por ejemplo, vamos a poner barra, gif, arroba, s, espacio Vamos a poner la Shot, así, Shotgun, aquí está, Shotgun, 2 puntos, M3, espérate, M3 Y ya está, le damos Enter, y ya nos va a aparecer la escopeta, y miren como se me pone la animación de en tercera persona Y si nos ponemos en primera, miren como cambia, entonces, si dejamos Shift, hace como la animación ¡Dios! ¿What? ¡Y este bug loco! ¡Miren este bugazo! ¡Qué pedo! A ver si disparo ¡Aaah, amigo! Yo creo que si te quedas en tercera ¡Aaah, amigo! Ok, ok Yo creo que si tú, espérate, si tú le das así Ahí, se carga, y le das así, vela Ok, mi gente, pues ya está viendo, gente, las animaciones que tiene, eso también En tercera persona, y en primera, miren, le ponemos en primera Se pone a SA Vamos a poner a un evocador, ¿vale? Vamos a poner a un evocador Para ver si le metemos en la escopeta Eh, ahí, espérate Eh, pongo tercera Ven acá, hijo, espérate que no lo veo Aguante, me voy a una persona, espérate Ahí le di, buenísima Uy, pero va con un retardo terrible Pero bueno, vamos a probar ahora otra arma Bueno, vamos a probar su munición, que sería La del copeta, es esta A ver si yo recargo, déjame ver, espérate A ver Espérate, ¿cómo era que se recargaba? Ven acá Dejando que no se puede recargar ¿O qué? Hijo, pero recarga, hijo, que tú me quieres recargar ahora Ahora sí, ahora sí Ahora sí, me da mi relación, ahora me está recargando Miren ahí Guapo, loco, mira, antes de salir se parece, mira Dios, loco, mira, esto es otro level, la verdad Pero bueno, vente para acá, huesita, lo siento mucho Pero tenemos que matarte, a ver si le hemos hecho A la otra, espérate Ahí, buenísima, concha, tiene un alcance durísimo Pero bueno, pasamos ahora con las siguientes armas Que no quiero disfrutarme tampoco Vamos a pasar ahora con la P90 Que te decía su munición Entonces, como estamos ya en supervivencia Podemos ver que sí funciona Y vamos a matar, a ver, otro bocador Espérate, vamos a matar otro bocador Espérate Eh, hijo, espérate Eh Ahí, ahí, ven acá, hijo Ven acá Ahí, buenísima, loco, tío A ver, podemos recargar, a ver Nos recargamos Eh, espérate, a ver, espérate A ver, espérate Eh, a ver, hijo Vamos, vamos, mate, vamos, mate Espérate, conchole No, espérate Espérate, 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 que me mata Cuidado, vamos a poner en primera Muerto Uh, uh, que combo, loco A ver, recargamos, mi gente Le damos a la munición Y aquí recarga A ver, recarga ahí otra vez Sacan Y ya está Uy, yo, loco, loco, loco Esto es otro level, mi gente Esto es otro level, loco A ver, pasamos ahora Con la siguiente Que sería Eh Esta, la La UMP Eh A ver, tengo su munición Vamos a poner esta por acá Esta por acá Vamos a poner ahora la munición Esta creo que sí Esta es la munición de la De la UMP Entonces Espérate Nos agachamos Tenemos la mira Nos ponemos en primera Mira cómo se ve en primera Agachamos Se saca la mira Le damos Y animación también Y si nos ponemos en tercera A ver cómo se aparece A ver Otra, qué guapo, loco La verdad Eh A ver, espérate Espérate Vamos a esta vaquita Espérate, vaquita Ven acá, vaquita Vaquita, vaquita, vaquita Vaquita Muerto Uh Loco, pero este es otro level A ver Eh Recargamos A ver cómo recarga Ostras, loco Eso es igual Como la recarga De los snipers Loco ya Dios, loco Este teado me encanta Eh Vamos a pasar ahora con Eh Bueno, esta es la barre No la voy a probar Vamos a probar esta Y la ganada Ya para terminar Entonces Eh Dame la munición de la De la pistola Que es esta La munición esta De la No, es de la pistola De la Taurus Eh Vamos a ver, espérate Eh Vamos a ponerlo aquí Espérate, a ver Vamos a ver la vaquita Vaquita Ven acá Uf, espérate Es que sin malo Los chutes Es que sin malo Los chutes Espérate Que lo podemos hacer A ver Como dispara Ahí Buenísima Recargamos Recargamos A ver A ver Como recarga A ver Recargamos Ostia Que guapo Loco Que también la recarga Eh mi gente Pues ya por último Vamos la ganada A ver Le damos A ver Si me agacho No digo que sin agacharse A ver Creo que solamente Con tirarla así A ver Con el clic derecho A ver Vamos a darle Y decirles gente Que el creador Apuesto en su página De que no se puede Jugar en multijugador Porque da errores Todavía no está Como bien testeado Porque creo que Todavía no está Compatible Pero Eh Lo bueno es que Esto viene bien Para un mapa de aventura Que sea estilo Call of Duty CSGO O algún que otro mapa Que esté disponible Para jugar Tipo shooter Pues con este addon Combinarlo Está Vendría muy que muy bien Así que gente Yo me despido Recuerden que se pueden Suscribir Y activar la campanita Nos vemos Mira este bug Loco Mira este bug Mira este bug Que esto es Por ejemplo Este por ejemplo Te agachas Apuntas Y así se le quita La animación Loco Esto ya es otro Pero bueno Yo me despido Mi gente Y hasta la otra Bye bye Uh 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 Chau 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 Gracias por ver el video.